Línea de ojos verdes La ilusión, ay no El rumbo lo andamos las dos Y si el mundo no te quiere ver feliz Si sientes que todo se te teñe gris Ay sí, yo estaré para ti Y cuando ya nada te agafas En ese momento cuando es todo gris Ay sí, yo estaré para ti La memoria tiña nuestra historia Y quiero un arco iris Te canto en colores Para así en la sombra verme se te hace difícil Te estoy amando con cada melodía Y aunque sea trabajo amarte Una canción de vida te escribiría Y vuelvo a renacer Cada vez que sale el sol Y espero la muerte del día La luna va guiando quien soy Anastasia Sé mi momento Nirvana Acá en la tierra el caos Se vive mejor con dos alas Y si el mundo no te quiere ver feliz Si sientes que todo se te teñe gris Ay sí, yo estaré para ti Y cuando ya nada te agafas En ese momento cuando es todo gris Ay sí, yo estaré para ti Ay yo estaré para ti Ay sí, yo estaré para ti